¿Te has puesto a pensar cuánto te está costando tu empleo todos los días? Y no estoy hablando de lo que te gastas, por ejemplo, en transportarte. Tampoco estoy hablando de cuánto te costó en la inversión en la universidad o algo por el estilo. No, estoy hablando de algo mucho más importante. En economía se llama el costo de oportunidad. ¿Te has puesto a pensar cuánta vida te estás perdiendo dedicándole las horas que le ibas a tu trabajo y no dedicándoselas a las personas que más te importan? ¿Cuántos momentos tan importantes te has perdido? Y no estoy hablando de eventos extraordinarios, sino de eventos sencillos como, por ejemplo, verle la cara a tu hijo cuando sale del colegio y darte inmediatamente cuenta de cómo le fue. O poder llevar a tus padres al doctor si lo necesitan. O quizá dedicarte un tiempo para ti a la hora que tú quieras para ir al gimnasio, leer un libro y regalarte ese espacio personal. A eso me refiero cuando digo cuánto te está costando tu empleo. ¿Cuánta vida te está costando? Y es que normalmente decimos, es que lo hago por las personas que más amo. Es por ellos y para ellos, pero es justamente el tiempo con ellos el que te estás perdiendo. Si te gustaría hacer algo diferente y emprender un negocio desde casa a través de internet y no dejar toda esa vida en un empleo y en lugar de eso dejar esa vida en las personas que más te importan, coménteme la palabra negocio y te mando un video donde te explico cómo mi esposa y yo hemos logrado generar ingresos desde casa y disfrutar de las personas que más amamos.